Tengo que preguntar, ¿por qué sales ahora a la luz pública a decir esto de Ninel Conde? No estoy tomando esto a la ligera y el tiempo que se llevó fue precisamente el tiempo de armar un tema totalmente sólido en contra de ella. ¿Esto tiene que ver o fue casual que el rompimiento de Ninel y Giovanni Medina? No hay una alianza con Giovanni Medina para este tema, son dos temas independientes. Y hay otros acontecimientos que son mucho más importantes que el rompimiento de Ninel y de Giovanni en mi vida, que me empujan a tomar una serie de acciones en busca de justicia. Esto no es una venganza. No es una venganza. Esto no es una venganza, esto es simple y llanamente una acción legal que tengo derecho. Compró, cochupó autoridades al más alto nivel de la Ciudad de México y hasta lograr tenerme en una situación de indefensión y privado de mi libertad. ¿Cuántos meses estuviste en la reclusión de Norte, Juan? Siete meses. Ocho meses más o menos. ¿Ella te acusó de robo? Ella me acusó de una serie de situaciones ridículas que fueron compradas por las autoridades inexplicablemente, pero que a través de todos estos meses se han reunido todos los elementos necesarios para que la ley, la justicia, la impartición de justicia en este país tenga los suficientes elementos para procesar, para abrir una carpeta de investigación en contra de la señora por los delitos de falsedad en declaración judicial, fraude procesal y delincuencia organizada. Se aplica en el caso de Ninel, en donde hay un delito que se comete entre dos o tres, más de dos o tres o cuatro personas que hacen un ilícito juntos y poniéndose de acuerdo y de una forma organizada, eso es delincuencia organizada. No necesariamente es narcotráfico. ¿No es violencia de género lo que estás ejerciendo en contra de Ninel? No, definitivamente no es violencia de género, yo creo que es muy claro, la ley es para todos. ¿No es una víctima Ninel de personas como Giovanni Medina y Juan Cepeda? Definitivamente no, ¿por qué va a ser una víctima? Un servidor, lo único que quise fue ponerle un papel de señora, fue mi esposa, públicamente, nos casamos, tuvimos un hogar decente, vivimos una situación normal como cualquier otra familia y este, ¿dónde puede haber eso? Giovanni Medina me dice que te ofreció una disculpa, que te pidió perdón porque él coadyuvó a que te metieran en la cárcel. ¿Es verdad esto? Yo creo que todos nos podemos equivocar y yo conociendo la manera y la forma de manipulación de la señora Ninel Conde, la forma en que manipula su entorno y especialmente a su pareja, yo sé perfectamente cómo lo hace y entiendo perfectamente por qué lo hizo. Obvio le acepté la disculpa, a cualquier persona se le puede aceptar una disculpa, pero no quiere decir que se me olvide todo lo que hizo. O sea, tú me puedes pedir perdón y sí, ok, perdón, pero todo lo que hay y todo lo que está documentado y todos los daños que hizo tanto Ninel como Giovanni Medina en contra de mi familia, definitivamente, ¿cómo los borro? Oye, que tu papá incluso murió por las acciones de Ninel en tu contra. La respuesta es que su papá se murió por las acciones de Ninel Conde más adelante. Fíjate que la acusa desde el encuentro organizado y hay un acta levantada en contra de Ninel Conde por falsead de declaraciones y por haber comprado las autoridades del más alto nivel en la Ciudad de México. Mira, yo creo que aquí lo más importante es que durante la semana y lo más valioso hemos tenido la declaración de las tres personas involucradas en esto. Hemos tenido los argumentos de cada uno para que cada quien y el público forme sus propios juicios de valor acerca de lo que está realmente pasando. Y solo aquí, Mona, o sea, se platicó con Giovanni, tú platicaste con Ninel, se platica con Juan Cepeda y más adelante tendremos una segunda parte de Juan Cepeda y el próximo lunes tendremos la tercera parte y la conclusión de esta conversación que tuve la tarde de ayer.